Podríamos decir que el contraterrorismo son las medidas, el conjunto de medidas y prácticas técnicas que los estados, gobiernos, militares y fuerzas de policía adoptan para combatir la amenaza terrorista. En España, por ejemplo, contamos con una estrategia nacional contra el terrorismo. Esta estrategia se basa en cuatro pilares fundamentales para combatir de manera integral la amenaza terrorista y el extremismo violento. Esos cuatro pilares serían prevención, protección, persecución y respuesta. España es un referente a nivel mundial en la lucha contra el terrorismo. Primero en la lucha que tuvimos contra ETA y ahora en la lucha contra el yihadismo, que llevamos un número de personas identificadas y detenidas importante. España se ha adaptado muy bien a la lucha contra el terrorismo, sobre todo a lo que es la lucha, vamos a decir, virtual online. Es una de las herramientas más utilizadas a la hora de reclutar miembros de propaganda, de difundir el mensaje terrorista, de captación. Entonces España sí que es pionera en infraestructuras críticas, somos pioneros también en el mecanismo de coordinación. Es muy importante la cooperación tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, en un sistema de seguridad donde coexisten varias agencias de inteligencia, estas tienen que estar coordinadas y que sean capaces de recibir la información, almacenarla y explotarla. De esta manera obtenemos informes integrales de inteligencia y podemos elaborar estadísticas. La globalización ha ocasionado una interconexión entre naciones que ha dado cambios a nivel social, político, económico y tecnológico. Esto también favorece al terrorismo, que lo convierte en un fenómeno global. Entonces este fenómeno global, los terroristas tienen mucha mayor capacidad para de movilidad, de propaganda, reclutamiento, etc. Y es necesaria una cooperación. De otra manera, una lucha unilateral por un país simplemente contra el terrorismo está condenada al fracaso. En Líbano, en el Advanced Counterterrorism Project, el proyecto que coordina FIAP, estamos trabajando en la creación de una estrategia nacional contra el terrorismo, que está adecuada a los estándares internacionales con los cuatro pilares, prevención, protección, persecución y reacción. Y luego estamos igualmente trabajando en la protección de infraestructuras críticas. Vamos a crear un mecanismo de coordinación entre agencias de inteligencia. Pero claro, tiene que estar adecuado a las circunstancias del país, porque tiene diferente legislación, diferentes competencias en las fuerzas de seguridad, incluso el ejército tiene competencias en seguridad pública e investigación de terrorismo. Hay diferentes tipos de terrorismo. Terrorismo religioso, independentista, nacionalista, radicalismo o terrorismo de extrema derecha, extrema izquierda. La finalidad abarca muchos aspectos. Puede ser incluso subvertir el orden constitucional, provocar un estado de terror. Hay un montón de tipologías terroristas totalmente diferentes. Pueden ser territoriales, puede ser incluso por fuentes de energía. No, eso no es verdad. En todos los continentes está presente la amenaza terrorista, independientemente del tipo de ideología. Por ejemplo, en la zona de Sahel está muy presente terrorismo, digamos, yihadista. Pero, por ejemplo, en Europa se está experimentando un auge el extremismo de extrema derecha. Entonces, el terrorismo está presente en casi todos los países del mundo. No, es al revés. Los derechos siempre tienen que ser respetados. De otra manera, podemos empeorar el problema. Si no se respetan los derechos, sobre todo de minorías o grupos étnicos o por discriminación racial, lo único que conseguimos es incrementar la radicalización contra el sistema. Sí que es verdad que muchas veces la delincuencia va un poco por delante, pero en el caso del terrorismo nos estamos adaptando muy rápido, porque incluso a nivel legislativo, tan pronto como vemos una nueva tipología o manera diferente de terrorismo, se intenta legislar lo más rápido posible para poder intervenir. Participamos en foros, reuniones, para aprender de actos cometidos en otros países. Entonces, aprender antes de que nos pase en nuestro país. No, eso también es falso. El terrorismo es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, y toda la sociedad debe implicarse en la lucha contra el terrorismo. La sociedad civil juega un papel importante, sobre todo a la hora de detectar y prevenir. Estamos hablando del mundo académico, líderes religiosos, investigadores, etc. El sector privado, igual, hablando del mundo de las comunicaciones, a la hora de detectar propaganda, reclutamiento de terrorismo, es muy importante que esa información toda se ponga en manos de agencias de inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso la colaboración es crucial. Igualmente, muchas infraestructuras críticas están bajo seguridad privada, no de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, sí es importante siempre la colaboración y coordinación. Gracias por ver el video.